¡Hola chicos! Continuamos aquí en Hollywood Life y tengo increíbles cantantes a mi, Rakim y Ken White a mi. ¿Cómo están hoy? Todo bien, gracias a Dios, bien contento con ese público que disfruto del show de nosotros y agradecido con ellos. Me gusta tu estilo, es genial. Está bueno, está bonito, ¿verdad? Yo no sé mucho inglés, pero te estoy entendiendo, eso es lo importante. ¡Ay, I'm sorry! ¿Cómo estás, Sabi? Todo bien, todo bien, contento. Estamos teniendo divertido aquí con una de nuestras familias, Nati Natasha. Y con las películas en la casa, todas las personas están disfrutando nuestro show. Ahora mismo es Nati Natasha en la pantalla, así que para nosotros es un placer estar aquí con Nati. Ella es una chica de la familia, así que la gente le gusta. ¿Cómo fue la performance hoy? ¿Cómo fue la performance hoy? Pues mira, este es súper espectacular. La gente se disfrutó todos los temas de nosotros. Estuvimos cantando los temas que ella conoce, como Da Igual Que Ayer Ni Me Mata, y los recientes como Susu. Así que estuvimos en tarima con ella cantando el tema de Tonta y yo sé que el público se lo disfrutó. ¿Qué es lo que viene próximamente? Pues, recientemente lanzamos el nuevo single, Una Noche Más, ya pueden conseguirlo en todas las redes sociales. Y estamos trabajando lo que es nuestro próximo álbum, con el sello de Pina Records nuevamente. Muchas colaboraciones, vienen sorpresas, tenemos muchas cosas buenas en el estudio. Así que tienen que estar muy pendientes de las redes sociales, de Rekímica, en White Pina Records. Vienen muchas sorpresas. ¿Dónde viven originalmente? En Puerto Rico. En Puerto Rico. ¿Y están mucho tiempo acá en Los Ángeles? Pues mira, hace mucho tiempito que no veníamos por acá, pero la cosa ha pintado para muy bien. Yo sé que vamos a estar regresando muy pronto. ¿Les gusta Los Ángeles? Sí, Los Ángeles. ¿Qué es lo que más les gusta de Los Ángeles? Ah, todo. Los Ángeles tiene de todo. El nightlife, los partys, de todo. Lo amo. Y lo sé que ustedes son muy estilosos, es increíble. ¿Quién es tu estilista? Bueno, estamos hoy vistiendo de un diseñador de aquí de Los Ángeles, amigo de nosotros. Está por ahí, no recuerdo el nombre. Está por ahí, no me importa. Se llama, la línea es Barrabás, ¿verdad? Barrabás. Barrabás, sí, es la persona que nos están, esta noche nos dieron nuestro outfit. Así que... Es que bueno que está esto, me encanta, me encanta. Ah, sí. Sí, eso es... Bueno, chicos, muchas gracias por esta entrevista. ¿Puedes por favor decir hola a HollywoodLive que está viendo ahí? Seguro que sí, muchas gracias por el apoyo. Dios me los bendiga de parte de Rakim Ikenoway. Espero muchas cosas buenas. Bendiciones. Sí. Mi gente de Hollywood, los quiero mucho. Gracias por el respaldo. Rakim Ikenoway. Muchas cosas por venir, así que estén muy pendientes. Rakim Ikenoway, Pina Records. Gracias. Muchas gracias. Y vamos a continuar con más de HollywoodLive.